Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa del lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa del lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa del lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa del lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se brisa del lino fino Niño limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Me gozaré, me alegraré y cantaré ¡Gracias!